Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Viene a mojarse los pies a la luna Viene a mojarse los pies a la luna Cuando se cansa de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Cuando se cansa de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Sube a las hojas y cae hasta el mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? Sube a las hojas y cae hasta el mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? Lleva y llueve en las manos De dónde viene, quien es a nacer Lleva y llueve en las manos se junta, llueve y llueve y en ella se junta, llueve y llueve y en ella se junta, yo me recuesto y ya en el final, viene a dormirme en movidas estrellas, yo me recuesto y ya en el final, viene a dormirme en movidas estrellas, viene a dormirme en movidas estrellas, viene a dormirme.